Estas mujeres si duran tanto. Mi amor, muévete. Pues yo no quiero que más mujeres puedan durar tanto. Le voy a coger la hora uno y uno aquí. Uno que tiene que irse. Mamá, apúrate mi amor, huye. Hello. Buenos días, cariño. Ya estoy en el aeropuerto. ¿Puedes estar por mí? Sí, sí, mamá. Yo puedo ir por ti. Y... Mi amor. ¿En qué parte estás? Bueno, tú ahí en el frente ya. Ah, ok, ok. Perfecto. Pues yo voy para allá y yo te busco sin problema. Quiero que te hagas, amigo. ¿Puedes venir solo? ¿Solo? Sí. Bueno, yo no tengo ningún problema. Sí, cariño. Pero yo no entiendo por qué. Ah, bueno. Bueno. ¿Pero no quieres por qué ella esté? No, 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 no. Yo quiero que tú puedas solo. Bueno. Bueno, pues está bien, está bien. No hay problema. Está bien. Ok. Vamos a buscar a mi mamá. Entonces, tú no vas a poder acompañarme porque tengo que dar varias puertas primero. Entonces, mejor, mejor, que no te estoy preparando algo en lo que ya viene y tú la recibe bien, fresquecita. Está bien, entonces. Pero es que te voy a dar muchas vueltas. Entonces, no quiero que... No te preocupes. Bueno, mamá, ya llegamos. Ay, gloria a Dios que hemos llegado ya. Mi amor, mira, yo te dije que pasaras a buscarme tan solo porque mi instinto de madre me dice que algo anda mal. ¿Cómo que algo anda mal? ¿Cómo así? Algo anda mal con esa joven. Nosotros, las madres, tenemos un sexto sentido. Y de verdad, la rapidez de esa muchacha quererse casar contigo así tan rápido, de repente y de la nada, sin casi conocerte, cariño. Pero, bueno, yo hasta ahora la he visto bien y ella la veo que me ama. ¿Que te ama? Sí. ¿Tú estás seguro que te ama? Hasta ahora eso es lo que me ha demostrado. Una cosa es que te lo demuestre y otra cosa es que sea realidad. Yo tengo un instinto de madre que me dice que esto no anda bien. ¿Y entonces qué haremos? No sé, veo en ella como cierta altanería, ciertas cosas que a mí no me convencen mucho. No me convencen. Esa actitud de ella no me convence mucho. Bueno, pero dime entonces qué puedes proponer, qué vamos a hacer. Yo tengo un plan. Como ella no me conoce a mí, yo voy a fingir ser ciega. Y tú verás que mi sexo ha sentido. Lo que me está diciendo va a ser una realidad. Bueno, vamos entonces a ejecutar el plan. Correcto. Ay, bienvenida, suegra. ¿Y qué me habla? Hola. Ella no, ya no era suya. Esa era mi esposa. No ve ella. Bueno, lo que pasa es que se me olvidó decirte que ella tuvo un accidente hace unos años. Lamentablemente quedó, sí. ¿Tú tenías que decirme eso? Es que se me olvidó eso decirte. ¿Se te olvidó? Bueno, pues me imagino que no era tan relevante, pero... Ay, qué pena. Sí, se me pasó decirte a esa parte. ¿Cómo quieres? ¿No me vas a hacer? Bienvenida, suegra. Aquí está su hermosa Nora, que no puede ver lamentablemente, pero... La vamos a tratar bien para que se sienta como en su casa. Sí, sí, vamos a ir allá. Llévala, puede llévala esto que yo la voy a llevar ahí. Ok, ok. Ya tú sabes. Bueno, ya tú sabes, mamá. Ya ella se fue. Déjala. Así que ya tú sabes, mamá. Tú estás ahí plan. Así. Venga, mamá, por aquí. Yo lo voy a sentar. Ahí, ahí, pegadito, cuidadito. Gracias, señor. Mi amor, pero en serio, ¿cómo un detalle tan importante se te olvidó decirlo? Bueno, en realidad no es que se me olvidó. Lo que pasa es que a ella no le gusta que hable en el tema. Entonces fue lo que ocurrió, fue algo muy fuerte para ella. Ok. Pues nada, no hay problema con eso. Yo te entiendo, la situación difícil, nada. Sí, bueno, yo voy a salir un momento. Así que te dejo con ella. No, me la voy a encargar. Y ya es tu casi suegra. Ya yo te digo mi esposa porque tú eres casi la mía. Pero ella ya casi tu suegra. No, ya es mi suegra ya porque si somos novios es mi suegra. Bueno, pues ya tú sabes. Hay que cuidarla. Te dejo con ella. Ay, suegra. Ay, suegra. Y yo no he dicho que me molesta para nada. Sí, no te sabe. Pero nada. Ya usted está aquí. Hay que echar para adelante. Yo a mí me gustaría poder mirarte. Ay. Pero yo sé que quizás eres una muchacha buena. Una muchacha que el señor eligió para mí. Sí, un tesorazo se ganó su vida y usted también. Me alegro mucho. Que todo vaya bien y que sean muy felices en su boda. Ay, sí. Puedan sobrellevárselo uno al otro. Así va a ser. Aló. Amiga, tú no sabes. Tú no sabes el palé que yo me he sacado. Que la suegra llegó, pero es ciega. Entonces, en vez de ella ayudarme a mí, la que la tiene que ayudar a ella soy yo. Para que tú veas cómo es la cosa. Pero a mí esos planes que yo tengo, no me los quita nadie. Y si yo tengo que ponerle a ella a firmarme un papel y que me deje, óyeme hasta lo último, el último peso lo voy a hacer. Mejor para mí. Espérate. Que a mí se me olvida que la mujer es ciega, no sorda. Como que vi algo que pasó por ahí. Me siento observada. Pero na. Han de ser cosa mía. Te llamo después que estoy estresada y tú sabes que tengo muchas cosas pendientes. Y más ahora con este bulto, está bien, bye-bye. ¿Cómo estás, mamá? Bien, mi amor, ¿ya te vas? Sí, ya me voy, mamá. Te voy a trabajar. Mi amor, mira, hazle un desayunito a ella, bueno. Tú sabes, como a ella le gusta, ya ella está acostumbrada a un buen desayuno. Es decir, por ejemplo, tú le haces unos waffles, unos buenitos ahí, tranquila. Tocineta también. Sí, a él le gusta su poquito, no con mucha grasa, porque ella no consume mucho eso. Pero, y un poco de naranja, mira, te la va a caer muy bien. Claro, claro. Tocineta me la haces un poquito bajo en grasa, Karen. Sí, no, yo la frío con su propia grasa, no se preocupe. Mira, yo la voy a tratar como una madre, porque yo la veo, yo la veo a ella y es, oye, el retrato de mi mamá. El mismo pelo, los mismos ojos, todo, todo, todo. O sea, que olvídate que yo la voy a tratar, mira, como si fuera mi madre. Bueno, pues está bien, mi amor. Con mucho amor y mucha ternura. Me voy, que ya me está tomando el tiempo, así que mamá, ya tú sabes, ella te va a atender. Sí, sí, cuídate, mi amor, que te vaya bien. Bueno, mi amor, cuídate mucho. Entonces, waffles, tocineta con poca grasa. Sí, sí. Unos huevitos, ¿verdad? Y un jugo de naranja. Sí. Y ahora mismo se los traigo, suegrita bella. Ok, mi amor. Miren, yo hasta lo tenía preparado ahí, porque yo sabía que usted me iba a pedir eso. No, no, para que no se ensucie. Yo me lo puedo comer. Ah, está bien, pues vamos, abra la boca para ayudarle. Ay. Mmm, qué rico. ¿Le gusta? Dígame. No me hagas a tollo. No, 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 no. Ay. ¿Y qué usted pretende? ¿Mmm? Que, que mi esposo venga y te le diga, ay, yo no comí nada. No, 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 ese tipo de desayuno no es para mí. Eso es como para un bebé. Ay, pero que tú eres como un bebé, una inútil que no sabe hacer nada. Tú no, tú te podías parar y hacer tu tocina y tu eti y tu aquello. Tú sabes que yo no puedo. Mi condición de mis ojos no me lo permite. Ay, voy a llorar. Ridícula, patética. La verdad que el marido mío me tiene pasado un trabajo con usted. Permiso, permiso. ¿No quiere entonces? No, no, no. Y entonces, ¿para qué te vino para acá? Es hacer nada porque ni, no ve, no hace nada. Tu día también está porque no veo que, que el tal ciega te impida nada a ti. No, porque yo puedo caminar, pero yo, yo esta casa se me hace un poquito grande para estar dando tu vuelta sin vuelta dentro de la misma casa. Pues como usted no quiso lo que le prepare, ay, de usted que usted le diga a mi futuro esposo que yo no le di nada. Que yo no le di lo que usted mandó a pedir. De finoli. Mira, lo que yo menos quiero es que tú se sientas mal conmigo. Ay, no parece. Yo no quiero ser una carga para ti. Ay, hombre. Pero toda una carga está para ti misma. Y cuidado si llora también. Oiga, que uno tiene que, por ser alguien en la vida y tener unos chelitos, uno tiene que aguantar, vaina. Hubiera salido mejor que tú tuvieses muerto igual que la mamá mía. Sin suegra, sin madre, nada más con mi marido lleno de cuarto. Ay, no digas eso, mi niña. Ay, ya. No digas eso. Tan fea. Si tú quieres un tosimiento bueno, prepáralo tú. Yo te veo como que moviendo mucho los ojos a ti. Ay, de ti, de que es que tú me estés haciendo una jugada. Que te mando para el otro lado. Ay, no te portes así, mi niña. Por favor, no te portes así. Mira, pensando en ti, yo preparé este paquete de boda. Este es un poquito sencillito, pero te incluye las sillas, la decoración de las mesas, te incluye también lo que son los adornos de la mesa, manteles. También te incluye esta mampara aquí. Y mira el color de las flores, qué bonito. Ay, está muy lindo, sí, pero... Este otro, no sé, porque ya ahí tendrías que hablar con tu esposo, ponerte de acuerdo con él, porque este cuesta 10 mil dólares. Mija, pero aquí el dinero es lo que más hay. Olvídate, no te preocupes por eso. Que mi esposo es un hombre adinerado, digo, mi futuro esposo. Adinerado el tiene, olvídate. Y además yo me lo merezco. Me lo merezco. Porque como estoy yo ahora, que sí te cuento, que vino la suegra mía, que es ciega, por sí. Qué triste debe de ser para el señor. Para el señor, ni pena le coja, mi amor, porque ella no me es ciega. Y no me gusta estar sentada haciendo nada. Respondona como ella sola y para completar se mea encima. Ay, qué triste. Ah, pues está muy delicada ella. No, qué una sinvergüenza que le gusta que tenga encima de ella. Tú no ves que vino a pasarse de que dos meses aquí. ¿Tú crees que es posible que yo... Antes de la boda. Sí, cariño, y yo me estoy encargando de ella porque ni una enfermera... Guau, pero mira cómo ella se expresa de mí. ¿Cómo es posible? Señor, pero abre los ojos de mi hijo para que él pueda ver lo que yo estoy viendo. Porque cuando un hombre está enamorado mira rosas, pero no mira las espinas. Mucho compromiso, pero imagínate. Bueno, pues entonces te voy a dejar el paquete de los 10 mil dólares. Sí, ahí lo que sabes. Pero que ese color está divino. Sí, listo. Este para yo empezar, tengo que tener por lo menos el 40% ya adelantado. No, yo entiendo, yo entiendo. Bueno, pues empezamos desde hoy mismo porque ya lo que nos queda son tres semanas. Sí, mira, yo te lo voy a transferir. Desde que mi esposo llegue, esa transferencia te cae. Entonces tú me confirmaste que te cayó y perfecto. Ok, tienes que tener el teléfono ahí siempre activo para hacerte la llamada. Yo ya empiezo a comunicarme con los muchachos para el trámite de todo. Sí, ay, sí. Muchísimas gracias, querida. Y mira, te llevo a colgar en el alma. Ay, sí, imagínate. Porque tener que lidiar con un paciente así, mira. Tú te la estás dando de enfermera, mi amor. Así mismo es. Bueno, mira. El señor se encontró una buena sensación. Así mismo. Bueno, pues ya tú sabes, mi amor. Cuídate. Cuídate. Si ella supiera que aquí la enemiga soy. Ay, qué es lo que te gusta. Ay, chavita. ¿Qué te busca aquí? Ay, yo sí lo tengo que ir a encontrar. No, de ahí no pase. Ni entre, ni entre. Dale pa' atrás, dale pa' atrás. ¿Qué busca usted aquí? Ay, mi hija, yo estoy preocupada por ti. Y preocupada porque tú no me ves que yo estoy bien. Ay, después que tú saliste de allá, del campo, con la hija de Bartolo, yo pensé que... Ay, hombre, pues ya viste que no. Yo quiero saber con qué derecho tú vienes a mi casa a darme pena y vergüenza que tú vienes. O a qué, a pedir, miserable. Mira, ni verte a la cara quiero porque me traen esos recuerdos de cuando yo nada más comía arroz vacío. Chabelita, no me trates así. Porque tú sabes que poco que mucho yo te di la educación y te... Por lo menos te llevé a crecer y te di, ese tamaño te lo di yo, trabajando, cortándome ahí en el campo, ¿eh? Y vendiendo. Ya, te desahogaste ya. ¿Por qué es eso? Va a llorar. Yo fuera usted. Muchi, como ella me está hablando a su madre. No puede yo me agravar esto. No, apete me lo voy a ir yo hasta las calles. ¿Y qué mal tan grande yo? No, ningún mal, ningún mal. Pero tú sabes que yo estoy bien ahora, yo tengo un esposo, yo vivo bien. Estoy feliz. Y me alegro, de verdad. Pero yo quisiera saber con quién fue que tú te metiste, mi hija. Eso no es un asunto. Porque si vas a ir a un delincuente, hay que hacer algo. Pero tú tienes más pinta de delincuente. Y deja de estar hablando tanta porquería, de estar dando tanta pena y tanta lata. Que para mí usted murió. Mira, en ese momento que yo salí de ese campo, usted no existe. Ay, Chabelita, con el esfuerzo que yo vine para acá. Que si no hubiera sido con el Pedrito que trabaja allí en el jardinero. Y me dice que tú estabas por aquí viviendo. Y yo, óyeme, yo no dormía pensando que te había pasado algo como tal, las situaciones ahora. Tú no dormías porque no querías, porque hay muchas patillas que ayudan a dormir. Entonces, pues además le digo, ruede por ahí, que mi suegra está aquí y no quiero que escuche. Aunque a mí me da lo mismo decirle que usted, una pedidiera que tiene, o que una indigente, a mí no me importa. Total. Yo no me voy a regalar un vaso de agua, que vengo caminando. Mira, allá afuera hay una llavecita, pégate de ahí. Ay, Dios mío, Chabelita. ¿Qué te pasó a ti? Chabelita no, Elizabeth. Bye bye. Que pase buena, váyase. Adiós, que hasta Jede. ¿Cómo puede ser su madre? ¿Cómo dice cómo la trató? ¿Yo tengo que caer entre esa señora? Ay, Dios mío, mi amor, ¿todavía tú no estás lista? No, ya, ya, ya terminé, ya me lo doy el último retoque. Ay, yo sí estoy feliz y emocionada de que por fin hoy es nuestra sesión de fotos y con mi suegra bella, que de verdad que es una bendición. Aunque lamentablemente mamá que en paz descansa no puede estar aquí, pero ya tengo mi familia formada y yo me siento más que feliz y que satisfez porque imagínate. Sí, ya... ¿Y usted suegra no se siente feliz? Sí, sí. Porque su hijo por fin encontró la mujer que él tanto andaba buscando. Muy feliz. Sí, ya estamos esperando de la... Sí, porque la madrina... La madrina que ya casi, casi va a llegar. Yo no entiendo el suspenso con esa madrina. No, es una sorpresa para ti. Tú te vas a sorprender, oíme, porque eso es una mujer divina. Me imagino, porque todo lo que tú elijas es bueno. Sí, sí. Bueno, yo creo que ya llegó. ¿Por qué? Madrina, pase por aquí, por favor. ¿Dónde es mi suegra? Sí, sí. Aquí está la madrina de tu chabuelita. Qué linda estás hoy, Chabuelita. Chabuelita, ¿y ella? Me está confundiendo, mi nombre es Elisa, de mucho gusto. Baje del cielo hoy. Sí, hija. ¿Y qué es esto? ¿Qué es eso? Tú sabes muy bien. ¿Qué pasa aquí? No entiendo nada. Yo tampoco entiendo. O sea que tú me estás haciendo pasar el ridículo aquí, trayendo a esta señora. Bueno, lo que pasa es que mi madre y yo hicimos un plan. Y descubrimos algo que en realidad yo no me lo esperaba. No me ande con merodeo. ¿Qué pasa? Mamá, vi. ¿Qué? Yo no soy ciega. ¿Y cómo lo haces? Yo no soy ciega. Yo veía todo lo que tú hacías. Y todo lo que tú me hacías, yo lo vi todo. Incluso vi cómo trataste a tu madre aquí. Así es que... Aquí está tu madre. Esta es tu madre. Yo soy tu madre. Pero tú nunca me tenías que hacer esto. Porque yo quería tener una bonita boda y una linda familia. ¿Por qué la traen a ella ahora? Pero el hecho de que tú seas pobre no significa de que tú tenías que armar todo este argumento. Matar a tu madre. Matar a tu madre. Pintar una pantalla. Escucha. Estas cosas no se hacen. No están bien. Yo solamente quería... Tú lo hiciste muy mal. Yo quería salir de la pobreza. Yo quería ser alguien. Yo quería triunfar. Y lamentablemente con la vida que mi madre me estaba dando no lo iba a lograr. Pero no tenías que hacer toda esta pantalla. No tenías por qué hacerlo. Eso estuvo muy mal lo que hiciste. Eres pobre, sí lo entendemos. Pero la persona tiene que ser sincera, humilde. Igual te íbamos a querer. Y además, mamá... Yo no pensaba con lo que tú me habías dicho de que sospechaba algo de ella. Y yo ciegamente enamorado de ti y no creía esto hasta que lo pude palpar con mis propios ojos. Mi instinto de madre nunca me engañó. Aquí tiene la novia que tú elegiste. La vas a negar. ¿Qué es tu mamá? ¿La vas a negar? Yo no sé por qué. Porque esta mentira. Porque el hecho de tú ser pobre. No tenías por qué crearte vergüenza. Quizás si no hubiera hablado a ella con la verdad. No estuviera pasando por esto. Negarme a mí. Y maltratarme. Jamás te lo voy a perdonar. ¿Por qué no, mami? Porque yo fui una mujer muy consagrada para ti. Trabajé. ¿Eh? Trabajé duro el campo. ¿Eh? La tierra. Tendíamos maíz juntas. ¿Eh? ¿Por qué tú te das vergüenza de mí? ¿Por qué? Si yo hice lo que pude para tratar de hacer de ti una mujer buena. ¿Eh? ¿Eh? Perdóname, papá. Mamá. Perdóname. No. No me abandones. Porque yo no tengo nada. ¿Qué? Yo no tengo nada. ¿Eh? Tú eres lo único que yo tengo. Lo único. Aunque yo no te he sabido valorar porque me he dejado lleno de los ojos por el dinero. Pero en verdad que yo te amo y me ha dolido a tratarte así. Que yo me he creado una barrera para que las cosas no me duelan. Pero ¿y qué yo voy a hacer, mamá? Si tú me das la espada. Perdóname, amor, por favor. A fin y al cabo, la única que te va a recoger soy yo. Yo no te voy a matar. No importa que tú me hayas fallado. Yo sí te voy a recibir. Ay, gracias, mamá. Como que eres perdón a ellos. Lo siento mucho. Y haberla tratado así. Por... Simplemente por la vanidad. Porque en verdad no hay otra cosa. Por querer dinero, querer lujos. Cuando realmente lo que importa es cuando uno es humilde. Y es sincero con uno mismo y con quien lo rodea. Perdóname, en verdad. No te perdonamos. No te perdonamos. No, no hay problema. No hay problema. Pero lamentablemente, tú sabes que la relación aquí termina. Yo no puedo estar con una persona que se avergüenza de su madre. Entonces, ¿qué será de mí? Así que, lamentablemente. Yo me lo merezco. Yo me siento conforme. Porque en verdad yo no... Estaba esta relación a base de amor, en verdad. Entonces, lo mejor fue esto. Mamá, yo voy a quitar todo y me voy con mi madre donde yo pertenezco. Hija, vámonos. Yo te tengo la oportunidad de empezar de nuevo. Lo siento mucho. Cuídense. Cuídense. Una gran lección que usted me acaba de dar. Y yo estaba ciego y pensaba que ella iba a ser la futura esposa mía. Y lamentablemente surgió ser otra cosa. Es que las madres tenemos un sexto sentido, hijo. Y cuando nosotros advertimos a nuestros hijos, es para que hagan las cosas por lo correcto. Bueno. ¿Vamos a desmontar todo, mamá? Porque no hay lo que... No hay de otra. Vamos. No hay de otra.